Hola, de Cuernavaca, México, Morelos, gracias para Morelos, nos va a cantar, ¿tienes lo vas a interpretar pequeños? Claro que sí, aquí les voy a cantar esta canción que se llama Provócame, la canta banda Vallarta y yo, pero la voy a cantar a mi estilo ahora. Ah, sí, tipo Morelos. Échale, échale a play. Claro que sí, el cerro de ruta. Provócame, provócame. Poqueteando junto a él, te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te hice sonreír. Desde aquel día tú eres obsesión. Sé que me sigues por donde yo voy. Y que me espías en cada rincón. Yo no comprendo cuál es la razón. Provócame, mujer. Provócame, provócame. A ver, atrévete. Provócame a mí. Acércate, provócame. Aquí, de pie a pie, provócame. Mujer, provócame. A mí, enfrentate, provócame. A mí, de pie a pie, provócame. Y conquíta mi amor. ¡Bien! Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te hice sonreír. Desde aquel día tú eres mi obsesión. Sé que me sigues por donde yo voy. Y que me pillaste en cada rincón. Yo no comprendo cuál es la razón. Provócame, mujer. Provócame, provócame. A ver, atrévete. Provócame. A mí, acércate. Provócame. Aquí, de pie a pie. Provócame, mujer. Provócame. Sin más, conquístame. Provócame. A mí, enfrentate. Provócame y conquístame, amor. La verdad está, espero que les haya gustado. Provócame. Provócame. Eso es para mí.